Bueno, mi hermana cuando estaba ya muy grave de salud en el hospital, pues en sus últimos días ella me tocó ver que ella perdonó y me quedo tranquilo porque ella se fue en paz, se fue perdonando y eso me da mucha tranquilidad. E incluso en su perdón, mi hermana mandó a llamar a ella, para que de alguna manera quedaran en paz, que no hubiera remordimientos y esta persona no acudió al llamado de mi hermana, no le interesó. Con un video, el hermano de Carla Luna, desenmascara completamente a Américo Garza y a Carla Panini. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El hermano de Carla Luna, Rubén Luna, compartió un video en donde hace interesantes revelaciones sobre Carla Luna, Carla Panini y el ahora esposo de esta, Américo Garza. En el video Rubén menciona que en sus últimos días, Carla Luna sí perdonó a Panini y que por este motivo él se queda tranquilo, ya que sabe que su hermana se fue en paz. En el video él menciona... Es, bueno, mi hermana cuando estaba ya muy grave de salud en el hospital, pues esos últimos días ella me tocó ver que ella perdonó y me quedo tranquilo porque ella se fue en paz, se fue perdonando y eso me da mucha tranquilidad. E incluso en su perdón ella, mi hermana mandó a llamar a ella, ¿no? Para que de alguna manera pues quedaran en paz, que no hubieran remordimientos. Y esta persona no acudió al llamado de mi hermana, no le interesó. Fue en este momento que el hermano de Carla Luna asegura que Carla Panini no acudió al llamado de su hermana, mencionando... Esto, entonces, sí quiero dejar en claro o desmentir cualquier rumor que ellas hicieron como las pasas así, no fue cierto. Mi hermana sí se fue bien, perdonó, pero eso fue por su cuenta. Entonces, este, ese es el segundo punto que quería dar. También quiero decir que estoy muy decepcionado de la empresa en donde trabajó mi hermana, que es Televisa Núterrey. Para que esta empresa se haya prestado en abrir sus micrófonos a las personas que se decían ser amigos, hermanos, incluso padres de mi hermana. Para difamar, para hablar. Y no se vale porque la verdad todo lo que se dijo fueron mentiras. Entonces, este, qué triste que la empresa tenga que hacer esto para, no sé, hacer rating o no sé la verdad por qué lo hizo, pero me da mucha tristeza esta situación. En el video el hermano de Carla Luna asegura que él grabó este video a escondidas de toda su familia, pero que lo hace sin el fin de lucrar y para animar a que sus familiares rompan el silencio. Sobre esto Rubén menciona... Y bueno, quiero decir que hago este video a escondidas de mi familia, ellos no saben lo que voy a hacer. Y lo hago sin ningún fin de lucrar. La única finalidad es animar a mi familia de que ya basta familia. Rompan el silencio. Ya van más de dos años que mi hermana no está con nosotros. Y yo en lo personal ya me harté de tanta injusticia y maldad. De que las personas hayan manchado la historia y el nombre de mi hermana y el de la familia. Y más que mi hermana ya no está aquí para desmentir y defenderse. Sobre la partida de su hermana Carla Luna, Rubén mencionó... Explicándonos un poquito de cómo fue la situación cuando mi hermana estaba con vida. Pues el entorno era mamá, cuatro hijos y abuelos. Ese fue el entorno siempre. Las niñas, los hermanos crecieron juntos. Era un entorno de mucho amor. El tesoro más grande de esta vida de mi hermana siempre fueron sus hijos. Y así lo fue. Siempre fue ese tesoro más grande. Y bueno, luego mi hermana empeora un poquito de salud. Y pues fueron sobrellevando la situación, ¿no? Los hijos más grandes toman el papel de ayudarla. Porque ella ya no se podía mover tanto, claro, con el apoyo de los abuelos. Siempre estuvieron ahí. Y pues con la esperanza, ¿no? Que todo mejorara. Pero bueno, desgraciadamente pasa lo que ya todos sabemos. Entonces, pues así fue en el lapso de una semana, ¿no? Entonces, pues pasa esto, ¿no? Que llega el papá y de un golpe las arrebatas, se las lleva. Al poco tiempo, el papá de las hijas de Carla Luna, Américo Garza, se las lleva de casa de sus abuelos, quitándolas de su entorno familiar. Y después de esto ya no supieron nada de ellas. A pesar de que ellos trataron de comunicarse con Américo para poder llegar a un acuerdo, no fue posible. Los problemas legales prosiguieron entre la familia de Carla Luna y Américo Garza, quien en ese entonces ya era pareja oficial de Carla Panini. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dínos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca del video que compartió el hermano de Carla Luna, Rubén? ¿Qué opinas acerca de los detalles que dio? Principalmente, en el cual revela que Carla Panini rechazó obtener el perdón de Carla Luna. Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos, debes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Recuerda que subimos videos todos los días para que estés bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.